Hola, soy la directora de Fashion Style News. La primera mujer, Melania Tran, atendió a un servicio en el domingo de la tarde, acompañada por su marido, el presidente presidente de la Iglesia 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 de la Iglesia. Melania usa una vestida de polca dorada, sin deslizadera, que ha flotado su silueta. Ella escolhe de vestir sus locos de caramelo en una estilo de su nombre. La forma de su esposa se reunió con risas, a las que ambos respondieron con risas y risas. ¡Adiós!